Adiós, bella rubita, adiós, me vengo con tu querido, yo iba a pelear y con aguas para siempre yo te dejo, aunque te quiero tanto, en vez de seguir llorando, sin una mente a paz Que tengas buena suerte con tu nuevo amado Y yo el despreciado aceptante a Jareí Seguiré aquel camino que va hacia el oriente Pensando tristemente en tener el Herubita a mí Pensando tristemente en tener el Herubita a mí Yo soy el pobrecito nacido en este mundo Los dolores más profundos hay con agua a sufrir Tú eres la dichosa nacida en este suelo Los más bellos senderos de Venguara y Potín Adiós bella Herubita, adiós corazón de acero Pagaré el mundo entero a esta boca y tu Con el tiempo volveré para ver tu casamiento En el sagrado templo allá de Noy Pollo Pú En el sagrado templo allá de Noy Pollo Pú ¡Bajos m Bendito! ¡Bajos maldita!